Ya estamos de regreso, desde muy pequeño se involucró en las pandillas de Los Ángeles, era adicto a las drogas y para sus 16 años ya pisaba la cárcel, acusado de tres asesinatos. Luis Javier Rodríguez hoy es un expandillero rehabilitado que se dedica a rescatar a los jóvenes de la violencia de las calles. Yo he trabajado con pandilleros toda mi vida, casi 40 años cambiando la vida de jóvenes. Desde los 11 años se involucró en pandillas de Los Ángeles. A los 12 ya era adicto a la heroína, pasó varias veces por la cárcel acusado de graves delitos, fue baleado por sus propios amigos, pero su vida cambió radicalmente al convertirse en padre y después autor del famoso libro Always Running, La Vida Loca, en el que cuenta su larga trayectoria delincuencial. Surgió porque mi propio hijo se metió en una pandilla en Chicago cuando estaba viviendo ahí y yo no quería que él se metiera en esas cosas, entonces yo tenía que darle parte de mi historia. Luis Javier Rodríguez encontró refugio en las bibliotecas y logró salirse de ese mundo a los 20 años. Yo estaba dispuesto a hacer todo para morir y matar por mi barrio. Tenía muchos vacíos en mí mismo, también los vacíos en la familia, yo no tenía familia que yo pensaba que me querían. Por esa razón decidió darle una familia a decenas de jóvenes como Violeta, quienes a través del Centro Cultural Tía Chuchas, fundado por el escritor, aprenden diversas actividades que los mantienen alejados de las calles. Empecé yo a querer buscar algo más y le agradezco mucho a Dios y al universo que me encontré a un lugar así, que pude encontrar una familia positiva. Los libros, otros la danza, otros el canto, otros la poesía, así que cada uno encuentra su tipo de expresión y en eso se encuentran también ellos mismos. Es la razón que tenemos un Centro Cultural aquí en el Valle de San Fernando, es la razón que yo trabajo, que yo hago, los libros que escribo es para ayudar a esos jóvenes que puedan pensar, pensar que sí, hay sentido. Se convirtió en una de las figuras más importantes en la literatura chicana contemporánea y ha recibido numerosos reconocimientos por su trabajo como escritor. Un honor muy grande es que el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, me nombró como el poeta laureado de Los Ángeles. De expandillero a poeta laureado. Con 15 libros publicados, hoy Luis Rodríguez dice estar seguro que descubrir tus pasiones en la vida es lo que te puede rescatar. Yo creo que muchos de ellos quieren cambiar su vida, pero no saben cómo. 25 de sus amigos o homeboys, como él los llamaba, no corrieron con la misma suerte de Luis Rodríguez y murieron asesinados mientras estaban en las pandillas. Es por eso que hace una invitación a jóvenes que deseen cambiar el rumbo de su vida y no necesariamente que hayan pertenecido o estén en esta actividad, sino a cualquier persona que desee visitar el Centro Cultural Tía Chuchas en Silmar y a través del arte puedan encontrar su pasión. El teléfono es 818-939-3433, 818-939-3433.